neta que ya parece hasta una mala broma no cada que aparece el nombre de Mireles en redes sociales es porque está relacionado a un nuevo escándalo el día de ayer empezó a circular esta información porque ya por la noche fue porque resulta que Mireles va a Tepalcatepec y sale corrido del pueblo porque intentó golpear a su hija y porque hubo amenazas de parte de sus guaruras que yo no sé quién le paga a estos guaruras con el sueldo que tiene en el Issste no creo que le alcance alguien me podría decir quién le paga a los guaruras de Mireles por favorcito si nos ayudan con eso qué cártel me refiero a eso qué cártel le paga bueno pues estos guaruras amenazaron con un arma de fuego a la familia al a la ex esposa e incluso me parece que hasta la hija según las versiones que hay unos dicen que a la hija también y que todo empezó por una discusión con ella la silla rota publica una nota o bueno les muestro un poquito no los medios pues ya están hablando dice primero aquí Azucena Uresti el doctor José Manuel Mireles subdelegado del Issste fue echado por la gente de su pueblo porque se encontró con su hija y su ex esposa sostuvieron una discusión que concluyó en un intento de agresión a golpes y una amenaza con arma de fuego mi padre nos pidió que nos reuniéramos en fin me comenzó a reclamar de una fotografía que había en internet esto es del hijo no de del Alex Mireles mi padre me dijo bueno es que va a lo siguiente esto ya va déjenme retrasarlo para seguir esto esto ya tiene mucho tiempo de hecho hace unos 10 días algo así circuló un audio que les voy a dejar al final y que por cierto la silla rota también publicó ahorita les muestro la nota sobre un audio de la ex esposa de Mireles reclamándole y haciendo acusaciones muy serias ya lo van a escuchar ustedes entre ellas que mejorcito se calle porque ella sabe quién es Mireles incluso lo acusa de que ni siquiera tiene título para poder ejercer la profesión de médico esto es del hijo mi padre nos pidió que nos reuniéramos en la habitación de mi hermana menor dice me comenzó a reclamar de una fotografía que había en internet ahorita les voy a decir en qué concluyó esta discusión mi padre me dijo en este momento yo cuento con todos para desaparecerte el día que quiera donde yo donde te vea yo te puedo matar es así no de absurdo es absurdo pero bueno esta familia de Mireles este hijo Alex a la chavita esa ni la conozco pero él la mamá y Mireles son cortados con la misma tijera nada más que si está muy pesado no eso de una amenaza de muerte contra tus propios hijos híjole nada más porque se trata de Mireles lo creo porque es complicado no no sé una amenaza de muerte de los padres a los hijos yo creo que se cuentan con los dedos este tipo de casos pero pues es la familia Mireles de ellos si se entiende esto terminó esto que está publicado aquí con Azucena Auresti esto terminó en una demanda Alex Mireles lo demandó en Morelia por esto bueno pues ahora se metió en otro berenjenal porque hasta del pueblo salió corrido lo enfrentaron por todo lo que pasó y bueno en el en el audio se revelan más cosas ahorita se los pongo bueno se los dejo al final dice la silla rota echan a Mireles de Tepalcatepec escoltas agreden a su ex esposa e hija durante una visita a su tierra discute con su hija y su ex esposa a quienes se encañonaron sus escoltas a ver si lo sigue defendiendo López el ex vocero de las autodefensas de Michoacán José Manuel Mireles Valverde fue echado de Tepalcatepec su tierra natal luego de que sus escoltas amenazaron con armas de fuego a su hija y a su ex esposa habitantes de esa localidad ubicada en la región de tierra caliente informaron que este viernes Mireles acompañado de su actual pareja la niña está con la que se casó y familia política visitó el municipio donde participó en el movimiento de autodefensas y donde aún radica parte de su familia al llegar a un café del centro de Tepalcatepec el ex autodefensa se encontró con su hija Brianna Mireles con quien sostuvo una discusión ante el conflicto entre padre e hija intervino la ex esposa de Mireles Ana Valencia quien fuera fue agredida por el ex autodefensa y amenazada con arma de fuego por uno de los escoltas que dan protección a la hora subdelegado en Michoacán de servicios médicos del Issste la discusión familiar culminó en el ministerio público debido a que uno de los involucrados resultó lesionado testigos que presenciaron los hechos defendieron a la mujer y molestos molestos perdón exigieron a Mireles y sus escoltas que se retiraran por lo que el funcionario federal buscó refugio en el centro de salud de Tepalcatepec donde también solicitó atención para el herido ahorita les pongo este es el audio de la esposa de Mireles hace señalamientos muy fuertes de él les digo que tiene unos 10 días circulando de hecho por ahí lo platicábamos con Priscila decíamos lo publicamos no lo publicamos bueno pues ya está en todos lados hay que publicarlo ahí permaneció por horas mientras afuera habitantes poncharon los neumáticos del vehículo en el que se trasladaba y exigían a gritos que se fuera de Tepalcatepec elementos de la policía Michoacán comisionados al municipio de Cualcomán se trasladaron al centro médico de Tepalcatepec para resguardarlo y sacarlo a salvo del pueblo que anteriormente lo apoyó en la lucha contra el crimen organizado recientemente Mireles ha sido criticado por sus expresiones misógenas y violentas contra las mujeres a quienes ha llamado pirujas y nalguitas este es el empleado del gobierno federal que defendieron tanto nos hemos cansado de nombrar aquí a José Manuel Mireles como lo que es un delincuente y nos hemos llenado también de ataques por la gente que todavía cree que este farsante sea un es un héroe pero definitivamente está muy muy lejos de la realidad las personas que tienen credibilidad lo han señalado por todos lados yo les sigo recordando y de hecho un día se los comenté coloquen aquí alguna evidencia de que Mireles participó en un solo enfrentamiento cuando se dio el levantamiento en Michoacán en ninguno Mireles no Mireles era el es más ni siquiera lo nombraron vocero él se autonombró vocero pero él no estaba al frente de nada cuál valor esto lo han declarado los mismos autodefensas que lo conocen pero lo desconocen como su vocero muchos lo dijeron Mireles ni siquiera estaba en los balazos no es héroe de nada pues es que si ustedes lo creen héroe pregúntenle algo ahí nomás se los digo pregúntenle quién pagó pregúntenle en serio pregúntenle quién pagó el hospital cuando se dio cuando tuvo el accidente en la avioneta por cierto venía de ver a narcos en Jalisco pregúntenle eso les voy a decir quién quién pagó todo eso Enrique Peña Nieto el gobierno federal es una farsa esto es ridículo en serio es ridículo y todavía le creen bueno está bien está bien hay Mireles y su familia les dejo el audio saludos compas Manuel buenas tardes mira este sé todos los detalles que traes con los muchachos y sé todos tus inquietudes quiero que sepas que yo jamás en la vida quiero regresar contigo jamás quiero ser tu esposo otra vez para que no tengas ningún cuidado de eso este ten mucho cuidado con lo que estás haciendo me estás amenazando de muerte a Alex si tú me llegas a tocar a Alex atente a las consecuencias no eres inmortal y si no quieres manchas negras en tu vida mejor no me hagas hablar porque no es la primera niña que tú violas tú tienes muchas consecuencias atrás y no me voy a dejar tú no eres de liga ni yo tampoco sí pero tú me tocas uno de los muchachos y pobre de ti no se te olvide que tú también tienes familia si yo a mis hijos los voy a defender a capa y espada y tú no eres más poderoso que yo jamás yo me he mantenido este callada por no perjudicarte pero tú sabes que has dañado a tus hijos hasta que te has hartado no me hagas hablar Manuel y Alex no está hablando mal de tu mujer tu mujer habla por sí misma si no habla mal mal de tu mujer si a ti te ha gustado revolcarte en la mierda síguete revolcando la mierda Manuel pero el mundo entero va a saber quién eres tú y lo voy a hacer yo Ana Valencia y no me toques a mis hijos a ti no te han costado los muchachos nada te acuestan las niñas que violas con las que tú te acuestas esas son las que te cuestan sí pero lo demás acuérdate que cuando nos casamos eran ustedes un muerto de hambre al cual yo le daba de lo que me daban mis papás si saliste siendo pasante de medicina nadie te lo niega pero eras un mediocre que también venía de la basura entonces no me hagas porque también yo estoy en un espacio donde no me voy a dejar y ten mucho cuidado con lo que le dices a Alex vuelves a amenazar a Alex o a mis hijos y vas a ver cómo te va a ir a ti porque no soy la única a la que tú amenazas y a los hijos tú te has te has desenrollado en un mundo de amenazar a todo mundo ok a esas quieres a esas vamos ten mucho cuidado con volver a amenazar a los muchachos porque ya me habló la niña ya me hablaron todos para que tengas mucho cuidado por favor gracias a todos